Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya está grabando? Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para los que no me conocen, soy Jorge Cáceres y para los que no conocen, ellos ya habían salido en otro video Él es... Enrario Aló Edwin Cárdenas Edwin, son mis amigos, ya habíamos salido en un video si no me da flojera y pereza, dejaré por ahí el link del otro video ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer uno de esos días de esparce en donde no hay nada que hacer y vamos a contestar preguntas que supuestamente son casi imposibles de contestar entonces son preguntas raras, extrañas, incómodas, sexuales, bizarras de ahí de todo un poquito, ¿listo? No, tío, eso vamos a cambiarlo ¿Listo? Bueno, la pregunta es muy... La pregunta es muy sencilla ¿Quién hay? La pregunta es escrita por Henry Arevalo Dice En una silla hay un pastel y en la otra hay una polla erecta y venosa Tienes que comerte una y sentarte en la otra ¿Qué esco? Uy Yo me imagino que poste es fácil Sí, porque eso es fácil Ya la acostumbré Uy, en mi cuerpo me como No, no sé, definitivamente no sé Espero que nunca me pase eso en la vida Pero es coja Pero está pasando en este momento Uy No, pero nadie real va a hablar ni capaz de... La torta no me la como en este caso ¿Qué se come? ¿Qué se come? ¿Por qué lado? ¿Qué se come? ¿Qué se sienta? No, me siento en la torta ¿Y qué se come? No, ya, ya Repita que se come Se come una polla erecta, grande y veloza ¿Qué prefieres? Medir 1.23 metros o medir 2.47 metros ¿Y por qué? 1.23 1.23 Prefiero 1.23 ¿Por qué? No, porque no me gustaría ser tan alto Nunca haría... Podría agacharme Bueno, yo sí preferiría ser de 2.47 No Porque, obvio, entre más grande, más respeto le tienen a uno Entonces... No Que tú no... Bueno, yo la leo porque es mi letra Y mi letra es muy bonitina, ya la entiendes Es de médico Que tu novia tenga acceso a todas tus redes sociales O que tu jefe tenga acceso a todas tus redes sociales Bueno, en mi caso, pues yo la verdad Que mi jefe tenga acceso a todas las redes sociales Yo no tengo nada que hablar mal de mi jefe Entonces, pero de mi novia... Eh... No por lo que yo haga, sino por lo que le mandan a uno Sabes que yo soy un tipo muy sano Pero no falta que la gente le envíe una muchas cosas Y terrible, terrible No lo hagan, sí, no lo hagan en casa Terrible ¿Quién va? Bye, bien No, y otra... Vamos Que no me vaya a salir otra torta Otra torta ¿Otra torta? ¿Por qué? Pensamientos cochinos No, no, no me gustaría que sepan lo que estoy pensando Claro A mí me parecería terrible que pensara que a usted le gusta a gente Por ejemplo Uy, pero... Eso no es así, pero no Yo preferiría estar de nuevo siempre Con eso, o sea, de nuevo siempre Yo preferiría estar de nuevo siempre Claro, la pena a mejorar el momento ya Claro, y además pipí todos tienen Entonces ya algún día se acostumbra Algunos muertos de la mano más chiquita Vamos a ver el bolter ¿Listo? ¿Quién va? Gente A ver ¿Qué harías si tuvieras una capa de invisibilidad? ¿Por qué no haría nada? ¿Qué no haría? Sí, pero todo jabona Eh... A ver No me hagan parte de las proteínas ¿Robar? ¿Robar? Uy ¿Qué se le dio? No había pensado nunca en robar Yo lo perdono si se roba una para mí No, quemarías No, creo que me metería a robar las proteínas Bueno, yo lo perdono porque quizá yo también lo haga ¿Listo? Voy con mi pregunta A ver, ya la leo porque Usted no va a entender Me la pondría cuando voy a la noja ¿Cómo me tienen la letra de doctores? ¿Listo? Sencilla Encontrar el amor de tu vida Pero ser pobre O ser multimillonario Pero nunca encontrar el amor de tu vida No ¿Esa la responde a este muchacho? Bueno, para mí es fácil A veces uno por amor sufre mucho Entonces si uno con plata pues pocas veces sufre No, porque se trata del amor de tu vida O sea, no es cualquier... Yo preferiría ser pobre en contra del amor de tu vida Ay, Dios mío, si no se hubiera comprometido me enamoro No, bueno, él que es romántico El amor de tu vida Yo prefiero tener mucho dinero Entonces yo lo invito a él a hacer muchas cosas Y verás que se va a olvidar Y verás que se va a olvidar del amor de la vida No, porque si el amor de la vida no me lo olvides Bueno, no soy materialista Pero, pues, pucha Plata, plata Mujer, hay mucho Plata, plata ¿Listo? ¿Quién baja? Yo Pucha Yo la leo A ver Listo ¿Qué prefieres? Que tu pareja te pille poniendo los cachos O tú pillaras a tu pareja poniéndote los cachos Uy, que me pillen Me aprecio que me pillen A mí no me gustaría encontrar tu pareja en esas cochinadas Yo escogería Que yo pillar Porque así uno se puede hacer el digne Se puede hacer el hijo de puta Que se va uno y ella queda como una bandida Y uno queda libre En cambio, si lo pillan a uno Uno va a quedar como un bandido Y lo van a hacer igual Exactamente Y lo van a rayar Y entonces, no, mejor Yo también Pero a futuro voy a reírme eso Exactamente Yo también prefiero Pensamos metas Prefiero ver Listo, ¿quién va? Venga, venga, venga No, no, yo leo No va a ser capaz Pero intento ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No, lea, lea ¿Qué prefieres? Vivir en la casa de tus sueños Pero sin acceso a internet Nunca O vivir en la casa Que vives ahora Pero Con internet Siempre No, prefiero vivir en la casa de mis sueños Sin internet Voy y me acuerdo Pero a una cuadra No, nunca, nunca Nunca puedo volver a entrar a internet Ah, no, prefiero Vivir en la casa que vivo Y llegar a entrar a internet ¿Tan importante el internet? Sí Emocionado No me voy a quedar sin negocios Porque en internet También ¿Solo por chatear? No, no No, es una entrada económica Bueno, ya que sea adicto a internet Por ahí les estaré dejando Las redes sociales De mi amigo Henry Para los que lo quieran seguir Bueno, voy ¿Quién va? Voy, voy Bueno, voy yo Bueno, Jorge ¿Qué prefieres? ¿Tener una relación perfecta Pero con mal sexo O una relación con muy buen sexo Mentira, perdón Vuelvo y repito ¿Tener una relación perfecta Pero con mal sexo O tener buen sexo Y una horrible relación? Bush Bueno, ahí sí ya En lo del dinero Sí como que me fui por un poco Por lo materialista Yo prefiero Un buen sexo Pero no Yo sinceramente Yo prefiero Tener una buena relación No No, yo lo digo porque Yo lo disfruté Yo disfruté cuando Cuando estaba con mi noviecita De colegio Disfruté mucho tiempo Con ella Y ni siquiera Teníamos relaciones sexuales Entonces puede ser igual Pero porque las mujeres No estaban en el propio tiempo No, como que no Ay, tenía 16 Porque uno no tenía Una vida sexual plena No, porque uno no conocía Estaba bien Por eso Pero yo ahorita No, pero se puede O sea, yo opino Yo opino Que prefiero tener una buena relación Así el sexo No, no se puede No Yo prefiero tener Con el sexo Una relación No, estoy de acuerdo Con Henry Bueno, Henry Henry Es primordial Pues pucha Henry puede En sexo Con el amor De la vida Y en una casa No, no Ya te dijo Que queda viviendo En su casa Con internet Dice ¿Qué prefieres? Vivir una vida Llena ¿Estás sexoso? Sí, sí, estoy sexoso Vivir una vida Llena del mejor sexo Pero comiendo muy mal O sea, poca comida Comida fea O comer los mejores manjares Que existen en el mundo Pero sin sexo Jamás Uy, no O sea, no Empezando por el que Sexo es un manjar Pero ahí está claro Y te escoja, papá Sexo, sexo, sexo A ver No Igual acabo de decir Que entraba la pechuga Para venir un manjar Entonces No, sexo Sexo Bueno Para aquellas personas Que sean muy sexosas Y que tengan muchas ganas Les dejaré aquí él El Instagram De gente Porque ahí hay sexo Porque hay sexo En mi caso Yo escogería también O sea Como voy a tener Una muy buena relación Pero sin sexo Entonces necesito Muy buena comida Menos para estar bien Entonces escogería Muy buena comida ¿Y el 7? No ¿Cuál es el 6? ¿El 6? ¿El 6? ¿El 6? Bueno, también aquí El 6 de la vez Por si quieren sexo Ya saben Yo no Pero es indomable Son solo abuelas Con mucho dinero 90 años A punta de fallecir ¿Eso? Venga, yo la leo Ah, eso va para Henry y Ariévalo Es de sexo Sí, es de sexo Estaba tensoso Bueno Bueno Bueno, tienen que ayudarme A inventarme un título Con sexo Para el título del video Pero bueno Dice Henry, ¿Qué prefieres? ¿Tener sexo con una cabra Y que nadie lo sepa O no tener sexo Con esa cabra Pero que todo el mundo Sí piense Que usted come la cabra? Que todo el mundo Piense Igual No, yo sí prefiero La verdad Yo prefiero la cabra Porque igual es sutil Y nadie lo sabe Yo prefiero tener sexo con la cabra Yo también Mi reputación Claro, la reputación es algo Bravo ¿Quién sigue? ¿Qué prefieres? Que no vaya nadie a tu boda O que no vaya nadie a tu funeral Bueno Bueno, voy a compartir mi experiencia Y ellos dirán la de ellos ¿No? Yo preferiría que nadie fuera a mi funeral Porque para mí El que se muere se murió Y pues todos son ciclos de la vida Y eso nadie Que vaya a llorar O que le vaya a tirar flores Si compartimos en la boda Vamos a estar con amigos Vamos a estar felices Vamos a compartir todo Yo no creo que se llegue a casar algún día Bueno, pues sí Pero cuando cumplo 80 Yo lo pienso hacer Pero bueno Entonces Si algún día pasa Entonces que vayan a mi boda Y que nadie vaya a con el arco No, igual Yo nunca voy a enterar Si va gente o no va gente Yo estoy llevado por la tierra Vamos a apagar su arma Viendo de la gente ¿Cuál arma? Uy, esta no dice sexo Primera que no dice sexo ¿Qué prefieres? ¿Comer mierda con sabor a chocolate? ¿O chocolate con sabor a mierda? O mierda con sabor a chocolate Mierda con sabor a chocolate Si, pues yo también ¿Qué prefieres? Hijo de pucha Ah no, esta tampoco tiene que ver con sexo ¿Qué prefieres? Tirarte pedos Que suenen extremadamente fuertes Y que sean muy olorosos Que todo el mundo se dé cuenta Que es usted O que tu historial de búsqueda En internet Sea público para todo el mundo Tanto el presente Como el pasado Como el que va a suceder O sea, que todo el mundo sepa Que es lo que usted busque en internet Yo prefiero que todo el mundo Le dé cuenta de que es lo que usted busque en internet ¿Qué busque? ¿Ah? ¿Qué busque? Recomendado a plolitas.com ¿Listo? ¿Quién va? ¿Este? Bueno, voy yo Este, está buena esta Sexo No Yo estaba en el experimento De sexo Y yo nunca escojo el sexo Y el viernes Casi viernes Eso me escogería de la cintura para abajo Yo escogería pescado de la cintura para arriba ¿Pescado de la cintura para arriba? No, de la cintura para abajo Con lo que también hace muchas cosas Pero No, no, no Yo prefería pescado de la cintura para abajo ¿Una sirena? Sí, una sirena Exacto Por algún lado Una sirena Sí O sea, humana de la cintura para arriba Sí, claro Humana de la cintura para arriba Sí, claro ¿Y por qué? Pues eso es un pregunta No, bueno Yo daría mi por qué Yo daría mi por qué Porque estamos en una playa desierta Ajá Primero que todo Y pues uno No va a andar tirando Uno no va a andar tirando todo el día Entonces necesita quien le hable Quien le picos Exacto Quien, no sé Le consienta Le sople Le sople el agüita de coco hervido Algo así Entonces Yo escogería humana En la cintura para arriba Y sacaba la cintura para abajo Exacto Una sirena ¿Y usted por qué escogería la cintura para arriba? No, pues eso es Todas las anteriores Todas las anteriores Lo que él dijo No, por Muéstame, muéstame a dejar los ojos Sex, sexo oral Dicen a los ojos Y también Yo no sé Yo casi ¿Quién sigue? M M M M Dr. Edwin Ingeniero 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 ¿Qué prefiere? Chuparle la axila Chuparle la axila A un luchador de sumo O chuparle los dedos a un mecánico Chuparle los dedos a un mecánico Sí Yo creo que sí ¿Pero por qué? Tenga en cuenta que ese sabor a gracia es una equita así como un ojo Pero es que la suda En cambio en su bolsito como quien te come un pedazo de pollo a chupar No, no, no Definitivamente chuparle los dedos a un Gordino Con pelo No ¿Con pelos? No No ¿Qué más va, Henry? Quedan tres preguntas apenitas Escojo ¿Una para cada uno? Debe lo primero A mí me tocaron las más difíciles ¿Qué prefieres? ¿Morir quemado o morir congelado? Congelado, yo creo Yo creo que voy a morir quemado Es doloroso pero quemado No, pero es hipotermio No, usted sabe que es respirar la calentura y que vaya a ser quemado por dentro de la vez por fuera Supuestamente una de las muertes más dolorosas es quemado Pero congelado, congelado se va muriendo lentamente Pero lentamente Bueno, usted escogió y nosotros escogimos ¿Listo? Yo prefiero morir quemado Bueno, listo No, yo prefiero amanecer muerto No, yo prefiero amanecer con plata ¿Listo? Voy, shock Ser ¿Cómo ser? Ser listísimo Pero feo O muy guapo Pero idiota Bueno, a veces a las personas que son muy guapas les va muy bien en la vida por ser guapas solamente Pero a los listos le vamos Pero entonces, no sé Yo prefiero ser listo porque de alguna forma encontraré yo, no sé, algún experimento, algún producto Para que la gente se vea un poquito mejor Con plata o con plata Yo prefiero ser feo pero listo O la plata le ayuda a uno Bueno, pues somos feos Para conseguirse un chachito Feo, listo Digo un amigo Nosotros no necesitamos feo, ni tan listo, fenita, no es bonito Solamente tenemos mucho cuervo para esa cara Pero es de res No, 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 nos vamos feo de cara, vamos brusquito No, pero igual es uno con 20 centímetros Compensa todo Exacto No entiendo Listo A ver, la última es ingeniero que no sabe leer Pero bueno, a ver No, después de 8 años Después de 8 años de la universidad, ingeniero, que no sabe leer Ya bueno, usted que prefiere, ingeniero Viajar por todo el mundo Pero nunca volver a Colombia O nunca ir de Colombia Nunca ir de Colombia Nunca ir de Colombia Porque, es una razón Porque Colombia, tierra, queris No, no, no No, no, nunca, no sé La tierra, los amigos Pues a mí no me llama la atención Ir a ver otras culturas Me gusta mi cultura Fue con la que nací, con la que me creen No sé No, yo sí preferiría Aunque Colombia es muy extensa, muy grande Que yo creo que No la alcanzaría a conocer Bueno, pues yo Ahí tienen un poquito de razón En que Colombia es muy grande Y hay mucha diversidad Y hay muchas Primero con esto Colombia Hay muchas cosas Pero siempre darse la oportunidad De viajar por todo el mundo Yo creo que es muy importante Pues para mí Igual Colombia es parte del mundo, ¿no? Entonces ir a conocer todo el mundo Es parte de Colombia No, yo sí me iría a otro país Y viajaría mucho Y conocería mucho Entonces ya pues Si me quiera visitar Que alguien me visite No hay ningún problema Igual ya te van a ir a buscar Otra vez Bueno, para terminar Vamos a ¿A qué? A inventarnos Dar un minutico Para que cada uno Se invente una pregunta Y se la digan Los otros dos Pero de la mente ¿Listo? Entonces tenemos un minuto A partir de ahí Ahora Bueno ¿Verdad? Yo también Tengo una Me acordé un chiste muy bueno Ya lo tengo Ya lo tengo Me acordé un chiste muy bueno Que me contaron una Entonces Esperemos a gente Entonces Esperemos a gente Me acordé un chiste muy bueno ¿Verdad? 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 A ver si estás recalentando No, no, no Pero no me extrañé No me extrañé No me extrañé No me extrañé Bueno, listo Ya tenemos las preguntas Entonces Empieza Bueno, empieza Edwin ¿Yo? ¿Cuál es la pregunta? Y yo me agarro ¿Cuál es la pregunta? Y luego le responde, Henry Bueno, en un caso hipotético Que lo pusieron a escoger Entre Entre Chupar una pinga Agüeza O Que le corten un brazo ¿Qué preferirías? Yo creo que le haría Yo creo que a esa pinga Le di el mejor sexo oral De la vida No, yo me toco bracito Eso que nadie sepa A menos de que me toque En público O sea, no Yo mi brazo No, no, no ¿Su brazo? Mi brazo es completo Sí No, yo mi brazo Eso no ¿Y cómo lo harías con el amigo? No sé Bueno, listo Entonces La mía es muy fácil Ya Entonces No 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 lo voy a poner a sufrir mucho ¿Usted qué prefiere? ¿Grande y dormilón O pequeño y juguetón? Dios Eso ya me la hicieron Esos trampas ¿Por qué? ¿Ah? No No ¿Pero qué prefiere que ser o qué? No ¿Qué prefiere? ¿Grande y dormilón? ¿Tener? ¿Grande y dormilón o pequeño y juguetón? No ¿Tenerlo? 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 ¿Grande y dormilón o pequeño y juguetón? No Es que ese lo tiene chiquito No No digas 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 Estamos ante dos hombres con el pene pequeño y juguetón ¿Qué prefiere que me quiten un brazo porque para eso tengo dos manos? No digas No digas No digas No digas No digas O sea Yo un brazo No pero no digas No digas Yo si un brazo y una pierna creo que un brazo no Para desplazarse necesita Claro No tener dos piernas Más cómodo Yo prefiero también Si me quieren mochar los dos brazos no los mochen pero se mueve mucho en las piernas Bueno pero lo que hago Bueno usted porque no tiene No Usted porque no tiene piernas No porque no puede ser un mover listo Yo también con un solo brazo Pero ya otra categoría Bueno entonces hasta aquí dejamos eso por hoy Ya mucha charla Eso quedará muy largo Entonces muchas gracias por ver el video Muchas gracias a Henry y a Edwin por estar acá conmigo Acompañándonos y haciendo contenido diferente para ustedes Y recuerden que si les gusta el video no lo dejen de compartir No lo dejen de darle like Y pues nada dejen Les pueden dejar comentarios de que prefieren ustedes De cualquiera de las preguntas que hicimos En especial la de la torta y la del animal venenoso Pero bueno entonces ¿Y por qué no les ofrece esto? Pues si tienen preguntas pues También, también Si se animan me dejan preguntas aquí abajo Y con los para el próximo día Exactamente Eso es Aquí se acepta de todo Entonces ya saben Salud para todos ustedes Muchas gracias por ver Nos vemos a la próxima ¿Vamos? ¡Gracias!